Pero acá tenemos a nuestro invitado de hoy, Guillermo Ramón Carmona. Vamos a hacer una pequeña biografía, lo conocemos, pero... Nació el 28 de junio de 1967 en Guaymallén, Mendocino de Alma. Estudió Derecho, Abogacía en La UBA, de la que egresó en 1995. Hizo un posgrado en Derecho Público, también tiene posgrados en Economía Política, en Ciencias Sociales, en Estudios del Mercosur. Fue diputado, donde lo conocimos, siendo diputado entre el 2011 y el 2019, luchando por la Causa Malvinas en mitad del acuerdo Forador y Duncan. Así que es una alegría tenerte acá, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, Héctor? Un gusto. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Ante todo sos un militante de la Causa Malvinas, o sea, un luchador por la Causa Malvinas, y eso es fundamental para nosotros. Te quería preguntar, ¿en qué está el conflicto? ¿Cuáles son las novedades, sobre todo? ¿Y cuál es la política de la Secretaría que vos llevas adelante y a la que apoyamos? Y estamos muy contentos de que tenga el rumbo que tiene. Bueno, creo que lo central es que hubo un objetivo en la actual gestión de recuperar a la Causa Malvinas como una política de Estado, después de cuatro años de políticas desmalvinizadoras que llevó adelante el macrismo y que tuvieron como máxima expresión ese comunicado conjunto del 13 de septiembre del 2016. Ayer se cumplieron, si no saco mal la cuenta, desde el 2016 al 2023 tenemos siete años, ¿no? Sí. De ese vergonzoso hecho. Lo llamamos el acuerdo de la infamia, lo llamamos nosotros. Así es. El paso importante que vimos este año de darlo por terminado, creo que es uno de los hechos relevantes de la actual gestión, pero más allá de eso, que tiene un valor sumamente importante porque deja atrás esas políticas que implicaban, ustedes recordarán la frase, ¿no? Promover el desarrollo económico y sustentable de las islas, algo en favor de los británicos. Remover los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, ¿no? Fue muy importante, pero más allá de eso, se ha desplegado en materia de Malvinas una amplia acción diplomática. Creo que hemos dado pasos importantes para reposicionar a Malvinas como un caso pendiente de colonialismo. Hemos sumado apoyos internacionales y además hemos conjugado las políticas de Malvinas con nuestras políticas soberanas en el Atlántico Sur y en la Antártida, ¿no? Así que creo que se han dado pasos muy importantes con una participación enorme de expresiones diversas de la sociedad, excombatientes de terrenos de guerra, organizaciones vinculadas a movimientos juveniles que se han sumado a las acciones públicas. El Consejo Malvinas que ha jugado un papel importante, un nuevo espacio institucional, pluralista, que busca consolidar nuestra política de Estado, la articulación con distintos ministerios, con las provincias, con los municipios, la vuelta a las embajadas argentinas de los grupos de apoyo a la Argentina por Malvinas. Bueno, una cantidad importante de acciones que se han podido emprender gracias a la decisión política de recuperar nuestra política de Estado. Sí, sin duda alguna, y nosotros lo apoyamos porque, como vos sabés y nos veías en el anexo del Congreso, cuando íbamos a decir que era perverso que en el acuerdo fuera doido un CAN, porque era un acuerdo entre dos Estados que regulaban sus derechos, por lo tanto es un acuerdo, quisieran cambiar la economía del Atlántico Sur, porque seríamos sin nada a favor, la economía del Atlántico Sur a cambio de nada, y encima, bueno, presentarlo como si fuera a cambio de la identificación de nuestros compañeros. Nuestros compañeros, ¿te acordás que lo hablamos en una jornada? Que era una infamia, que era perverso, porque nuestros compañeros cayeron peleando para que eso fuera argentino, y los tipos le decían a todos los empresas del mundo, vengan que Argentina está de acuerdo en explotar esta zona en manos nuestras. Sí, fue una situación vergonzosa, ¿no? Poner como moneda de cambio, eso lo denunciamos, vos recordarás, Héctor, lo denunciamos en la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación, como un acto realmente infame, ¿no? Poner el proceso de identificación de los caídos, de nuestros héroes nacionales, como moneda de cambio de concesiones de naturaleza económica. Realmente un hecho deplorable, que incluso, viste, que cuando nosotros dimos por terminado Forador y Duncan, que lo comunicamos al 2 de marzo de este año, el transitor Cafiero le entregó a su par británico una propuesta de nuevo proceso de negociaciones y comunicó que quedaba sin efecto esa agenda de Forador y Duncan, salieron algunos a pretender, entre ellos, bueno, a quien anuncia Bullrich como que sería su ministro si ella fuera presidenta, ministro de Relaciones Exteriores, Pinedo, salieron a decir que, bueno, estábamos haciendo caer el proceso de la identificación de los caídos, realmente una aberración. La misma versión que daba la embajada británica en ese mismo momento, ¿no? ha quedado claro, más que claro, que ese proceso de lo que se conoce como Plan Proyecto Humanitario comenzó en el 2012 con una política que se dio el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se concretó en la gestión de Macri a partir de los pasos que se habían dado y no tiene absolutamente nada que ver eso con Forador y Duncan, sino con el acuerdo con la Cruz Roja y con las dos partes, el Reino Unido y la Argentina, con la intervención del equipo argentino de antropología forense que se concretó en el 2016 y en el 2021 nuestro gobierno volvió a realizar un proceso de identificación con la identificación de seis combatientes más gendarmes. En este momento sus familias están en Malvinas, han ido al cementerio de Darwin, han ido por una semana en el vuelo regular una que la ha llevado el Estado argentino adelante en cumplimiento de sus obligaciones humanitarias, las obligaciones que el Reino Unido se resistió en cumplir para facilitar el viaje de los familiares. Así que bueno, son muchas las cosas que se han hecho en ese campo también tan importante, tan sensible en honor, honrando a nuestros a nuestros caídos, a nuestros héroes nacionales. Esa es una de las razones por la que te invitamos. Ahora después voy a darle ingreso a mis compañeros del programa, pero una de las razones que te invitamos es eso, porque vos nos traes justamente de modo preciso las novedades sobre estos pasos que se dan en el conflicto y cómo se defiende nuestro derecho, ¿no es cierto? Y vos sabés que bueno, ha habido una declaración donde nos hemos pronunciado muchos ex-concritos que servimos en Malvinas durante la guerra de Diana Mondino, la candidata supuestamente a la Cancillería por parte de mi ley y dice, dijo esta candidata, pueden pasar muchos años pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos, ni a nadie. la inflación quien no haya nacido ni se haya crecido en la Argentina y que alguien, quien querría ser parte de la Argentina. Bueno, mirá, yo quiero ser rápido en esto y después te doy la paso a vos. Primero, no se puede imponer nada a ninguna persona la militarización del Atlántico Sur y ya la usurpación fueron imposiciones del poder colonial. O sea, nos vienen imponiendo encima con algunos aliados locales. Después, dice, ¿cómo entendería la inflación alguien que no haya nacido en la Argentina? Esta va a ser nuestra canciller. Los que nacen en Malvinas son argentinos, después que ellos por voluntad quieran ser colonios británicos, es otro tema, pero son argentinos y porque alguien quisiera ser parte de la Argentina. Pero vos estás defendiendo nuestro país, perdón que te hable tan campechano, ¿no, Guillermo? Pero vos estás defendiendo nuestro país y ¿cómo vas a decir eso? Y por último, el hecho de que Gran Bretaña también expresó podría disponer de la riqueza del Atlántico Sur si se hace un acuerdo Hong Kong, que es lo que nosotros decimos, siempre tiran algo para engañarnos porque el acuerdo Hong Kong son 99 años y de esos 99 años con la tecnología que hay para poder utilizar los recursos naturales no te devuelven nada si es que te lo devuelven. Entonces evidentemente es una falsedad usada para tirar, para patear el asunto y no enojar a los anglosajones. Quería tu opinión sobre esto. Sí, yo creo que ha quedado muy claro que se conjugan una ignorancia supina con una predisposición a la entrega de soberanía en esta gente. Creo que tanto esta señora Diana Mondino como el propio Milley porque Milley ha hecho declaraciones al leal y son peores que las de Mondino. Ahora leían una nota que estaban analizando correrla Mondino de la campaña y lo que ha dicho Milley es más grave que la Mondino porque Milley ha dicho entre otras cosas que bueno perdimos la guerra que había que asumir que perdimos la guerra como si perder un conflicto bélico modificara las cuestiones de derechos. De hecho seguro no sabe que existe una resolución de Naciones Unidas 179 que fue emitida en noviembre de 1982 aprobada el 4 de noviembre de 1982 y que dejó muy claro que la naturaleza de la disputa de soberanía no la había modificado la guerra. El Reino Unido mantiene sus obligaciones de sentarse en la mesa de negociaciones. Ignorancia pero al mismo tiempo esta situación de decir que no se puede dejar de tener en cuenta la opinión de quienes viven en las islas eso es habilitar el criterio de la autodeterminación que es lo que los británicos siempre han querido. ¿Cómo vas a lograr un acuerdo en favor de la Argentina si pones la decisión respecto del carácter argentino o no argentino de Malvinas en poder de quienes habitan las islas y que más allá de que habitan el suelo argentino aquellos que hayan nacido allí son reconocidos por la Argentina como argentinos sabemos que hay una acción colonialista que busca favorecer una identidad británica de quienes están allí entonces poner en manos de poco más de tres mil personas la decisión de si eso es argentino o no es argentino en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo argentino más de cuarenta y seis millones de habitantes que sostenemos nuestra causa nacional realmente es un acto que preanuncia acciones de entrega y bueno esto hay que tenerlo muy presente sobre lo de Hong Kong también son esas respuestas que pretenden ser efectivistas este señor seguro no sabe no sabe que entre 1966 y 1982 tuvimos cuatro rondas de negociaciones y que durante el gobierno de Perón el punto quizás en el que estuvimos más cerca de poder lograr un acuerdo con el Reino Unido se planteaban fórmulas similares a las que después se utilizaron en Hong Kong este si miramos qué es lo que hizo China para recuperar el ejercicio de soberanía sobre Hong Kong este justamente lo que hizo fue no reconocerle este lugar a los darle lugar a los deseos de los hongkoneses lo que hizo China fue persistir en su posición crear condiciones y aprovechar las condiciones internacionales nunca subordinarse a lo que opinaran los hongkoneses pro británicos así que bueno ignorancia conjugada con predisposición a la entrega de soberanía es lo que califica caracteriza a a mi ley a su vice Villaruel que hay que recordar que en la esto me lo hizo notar un veterano de guerra este en la plataforma electoral que presentaron eh a la justicia electoral a la cámara nacional electoral para elección del dos mil veintiuno ya mi ley y Villaruel candidatos a diputados nacionales en esa oportunidad ponían estos conceptos profundizar la relación con el reino unido el único país al que nombran este profundizar la relación con los isleños está en la plataforma electoral del dos mil veintiuno esto no es novedoso nombrá al compañero que te lo hizo dale nombralo si te acordás me lo mandó me lo mandó Ernesto Alonso Ernesto Alonso Ernesto sí ellos están muy pendientes nosotros también de todos estos asuntos vos sabés que nosotros siempre decíamos yo sabía que para mí era Ernesto nosotros tenemos acá una forma de ver las cosas creemos que la esencia de resolver el tema Malvinas no está en el Atlántico Sur solo está en todo el país porque ellos tienen aliados históricamente en nuestro país para tratar de ya impedir que seamos fuertes como país que es la clave porque a China se lo dieron no porque sea comunista sino porque era un país muy fuerte y no podían o sea para nosotros la clave de resolver el tema Malvinas está en fortalecer a nuestro pueblo argentino y siempre decimos esto vos podés ser conservador liberal podés ser como nosotros del campo nacional y popular lo que no podés ser es traidor esto no lo decís vos yo lo digo lo que no podés ser es traidor y eso duele duele mucho yo te digo mis compañeros se vuelven bastante compañeros veteranos de guerra bastante mal se ponen cuando ven este tipo de cosas bueno y yo quería a ver si tienen alguna pregunta para hacerle Florencio o Gabriela hola buenas noches Guillermo soy Florencio Morales soldado médico del ejército argentino en Malvinas allá serví los hemos conocido hace un tiempo he estado también en cancillería y te quería comentar porque es casi como una suerte de obsesión esta cuestión de que siendo 3.600 los que viven en Malvinas mandan contratar stands en diferentes exposiciones que se realizan en Latinoamérica sea Montevideo sea San Pablo Santiago de Chile Bogotá que tendría que pasar bueno en lo posible no tendrían que asumir ni Milene ni Bullrich pero que tendría que pasar para que Argentina tome también una actitud así este no digo agresiva sino una actitud activa en el aspecto de llevar hacia esas exposiciones de esos países un stand que hable sobre la soberanía el reclamo de la soberanía argentina las riquezas que tiene Argentina en Malvinas entonces y qué habría que hacer inclusive relacionando no sólo que el Estado lo haga sino que empresarios también colaboren con esta tarea porque yo creo que a los empresarios les vendría o a muchos empresarios les vendría muy bien que la Argentina tome soberanía sobre las Islas Malvinas hay infinidad de negocios para hacer en Malvinas esa es mi pregunta tal vez un poco prolongada perdón bueno la Argentina protesta cada una de esas acciones de propaganda británica hacemos gestiones también ante las instituciones que facilitan este tipo de exposiciones son instituciones privadas en general lo cual no le quita gravedad nosotros siempre apelamos a la solidaridad latinoamericana tanto la de los gobiernos nacionales provinciales municipales de los distintos países como también a las instituciones representativas de la sociedad de cada país así que tenemos una acción permanente de poner en evidencia cuando aparecen estas situaciones y nos manifestamos nos expresamos al respecto hay que tener en cuenta que en relación con Malvinas Argentina juega un partido que no lo juega sola enfrente tenemos a un país que más allá del declive que ha ido teniendo después de la segunda guerra mundial es un país que ocupa un lugar en el consejo de seguridad de Naciones Unidas tiene una diplomacia potente es una potencia militar nuclear y el Reino Unido esto esto es muy importante también que lo que lo digamos y que se sepa el Reino Unido juega sus fichas no es que los argentinos no seamos capaces de hecho Argentina ha demostrado a pesar de de las dificultades que tenemos ha demostrado tener una una acción de política exterior muy potente en el mundo para sostener a la cuestión Malvinas como un caso de colonialismo que se tiene que resolver pero enfrente tenemos a una potencia diplomática que juega su ficha que juega su poder blando con estos concursos para visitar las Malvinas difunden entre los jóvenes tienen una diplomacia orientada a debilitar la posición argentina a naturalizar la ocupación ilegal de las islas Malvinas entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso tenemos que ponerlo en evidencia pero también tenemos que valorar lo mucho que hace la Argentina en su acción internacional para visibilizar este caso pendiente de colonialismo para demostrar las situaciones de saqueo que se producen también también lo que hace el Estado Argentino el gobierno argentino para visibilizar dentro de la Argentina y sostener encendida la llama de la causa de nuestra causa nacional y lo que hace la Argentina el Estado Argentino junto con las provincias los municipios especialmente en la Patagonia de sostener nuestra proyección hacia el área austral demostrar que a nosotros no se trata de un berretín que tenemos con Malvinas sino que se trata de una apuesta a consolidar nuestra presencia en la Patagonia nuestra presencia en el Atlántico Sur a sostener una política de bicontinentalidad en tanto y en cuanto parte de nuestros territorios están en el continente americano y parte en el continente antártico así que me parece que hay que identificar cuáles son las acciones que realiza el gobierno británico sobre todo las diplomáticas que muchas veces no se tienen en cuenta muchas veces incluso a través de la prensa argentina se cuelan estas acciones del poder blando británico pero también tener en cuenta lo que nosotros hacemos yo suelo decir no puede ser que nosotros en el diagnóstico hagamos en vez del foda nos quedemos con el da es decir siempre cargarnos con las debilidades y las amenazas que tenemos también nosotros tenemos fortalezas y también nosotros buscamos aprovechar oportunidades una reciente ha sido este trabajo que en los últimos años se llevó adelante desde la Cancillería Argentina con un trabajo de distintas áreas que confluimos en el objetivo para conseguir que la Unión Europea se manifestara en la cuestión Malvinas primero lo conseguimos con Eurolat cuando conseguimos que los parlamentarios europeos y latinoamericanos tuvieran una declaración sobre Malvinas eso ocurrió el año pasado en abril del año pasado en ocasión de los 40 años que se realizó en Buenos Aires una reunión de Eurolat de parlamentarios europeos y latinoamericanos luego conseguimos que en la relación bilateral entre la Argentina y la Unión Europea también se incorporara un párrafo sobre esto el año pasado en junio del año pasado y este año hace poquito conseguimos que CELAC Unión Europea en su declaración de la cumbre por primera vez incorporara un párrafo sobre Malvinas entonces bueno eso también tiene que ver con las cosas que hace la Argentina que nos permiten generar un contexto favorable a la posición argentina incluso en regiones que por ahí han estado poco atentas o poco comprometidas con esta situación de vulneración del derecho internacional en la cuestión Malvinas Sí, la verdad que muy claro y muy actual el panorama que nos dan yo no sé si está Gabriela por ahí porque a mí me figura que está bueno ¿hay algo que le quieras preguntar a Guillermo? Bueno primero agradecerle sus comentarios que tienen que ver con esta perspectiva un poco más estructura ¿no? un poco mucho más amplia que yo comparto los pequeños actos como puede ser un stand en terreno no argentino sino en otros países hermanos de la patria grande sino estas otras acciones estos otros pasos que son amplios que son de estructura lo valoro muchísimo por parte de esta gestión y yo quisiera retomar algo que me parece interesante es este pedido de remover los escollos remover los estorbos para el desarrollo pleno de los habitantes en nuestras Islas Malvinas por un lado cuando piden remover los escollos los estorbos están desvalorizando nuestro pedido de soberanía pero por el otro lado están reconociendo en esas mismas palabras nuestra persistencia que es una palabra que el canciller usa y que a mí me gusta mucho la persistencia en el esfuerzo de no perder de vista la importancia de la soberanía nacional que incluye Malvinas y el Atlántico Sur y las Islas Guillermo desde ya te agradecemos si perdón ¿iba a ser la pregunta o esta la pregunta es si este si Guillermo comparte esta esta sutileza en en esta expresión de remover los estorbos el escollo este si hay las dos caras en esas palabras si yo creo que hay miren la Argentina considera que el único obstáculo para que se resuelva la cuestión Malvinas es la falta de voluntad británica de cumplir el derecho internacional esos son los obstáculos o escollos este que se presentan y utilizan como pretexto que los isleños no quieren acceder a una solución este fíjense que ni siquiera este manifiestan como cuestión principal el hecho de que una argumentación histórica o jurídica de que las Malvinas no sean argentinas lo que hacen es remitirse a la negativa de los isleños en general entonces cuando nosotros planteamos la política como política de Estado lo que hacemos es buscar evitar que el colonialismo británico se desarrolle y se consolide en contra del derecho internacional y en contra del derecho argentino por eso nosotros hemos sostenido restricciones a la actividad de hidrocarburífera hemos denunciado la actividad de hidrocarburífera de las empresas que operan ilegalmente en Malvinas por eso nosotros denunciamos la situación de pesca ilegal en Malvinas porque eso es territorio argentino y es importante que tengamos en cuenta esto que les decía el único obstáculo que hay aquí es la falta de voluntad británica bajo pretexto de los isleños de sentarse en la mesa de negociaciones y retomar esas negociaciones que quedaron congeladas unilateralmente por el Reino Unido de Gran Bretaña en febrero de 1980 es decir tiempo antes de la guerra de Malvinas si parece que hubiera sido una trampa eso ¿no? sabes que son 20 y 59 nos queda un minuto ¿querés decirle algo a nuestro compañero? quiero agradecerles mucho quiero agradecerles mucho Héctor ustedes saben la enorme valoración que tengo por el compromiso malvinero que ustedes sostienen y bueno sigamos pensando que esta es una causa de unidad nacional no le demos tregua a aquellos que quieren que desaparezca nuestra causa nacional que quieren volver a desmalvinizar nuestra política nuestra cultura y sostengamos bien alta la bandera de la soberanía también en las elecciones que se vienen este tema también está en la agenda electoral al momento de votar hay que tener muy presente acá hay una visión clara entre quienes defendemos las políticas de Estado sobre Malvinas y quienes están dispuestos a la entrega compartimos 100% ¿para qué decía esto? compartimos 100% lo que expresaste te escucho Florencio no que yo quería ampliando lo que dijo Guillermo recién sobre los británicos la falta de voluntad de los británicos y resulta que la jurisprudencia internacional no avala la posición británica gracias pero viste como son ellos escarbás un poquito cuando le presentás un argumento de derecho ya te dicen mira todas las armas que tenemos acá porque es así lo han hecho históricamente muchas gracias Guillermo te mando un abrazo un abrazo grande y vamos a cerrar este programa gracias por traernos todas estas novedades y toda esta información de primera mano que es tan importante y como decimos siempre gracias a vos Guillermo gracias como decimos siempre van a un acto así público y está las autoridades nacionales provinciales municipales los empresarios los artistas y después cuando hacen un discurso dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes los soberanos no lo olviden nunca y háganle caso a Guillermo con lo que dijo apoyen al campo nacional y popular que es el que sostiene la causa Malvinas los demás la entregan y eso son alimentos agua la Antártida y minerales que son energía para todo nuestro pueblo y nos pertenecen hay una cuestión tan clara en la geografía Malvinas está nada más que a 356,4 kilómetros de la Argentina continental nuestras Malvinas argentinas a 12.000 kilómetros del colonialismo británico saludos compatriotas gracias